¿Quién tiene hambre? ¡Ah! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un elefante! ¿Y una gallina? ¡Ah! ¡Una gallina! ¡Ah! Catboy, ¿por qué estás gritando? ¿Qué pasa contigo? ¡Ah! Jekka, sálvame, sálvame. Hay un oso, un elefante y una gallina. No sé de qué me estás hablando. Voy a ir a ver. ¿Un oso? ¿Un elefante? ¿Una gallina? ¡Una gallina! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! Niños, niños, no se asusten. Tranquilos. Estos son moldes para hacer galletas. Para que ustedes no se asusten, niños, vamos a preparar galletas con animalitos. Estos son los ingredientes. ¡Mis ingredientes! No hay ingredientes. Jekka, ¿tú me traes los huevos? Sí, claro. Yo te los traigo. A tú, Catboy. Me traes la leche. ¡Mmm! Leche. Sí, yo voy por la leche. ¡Miau! ¡Ajá! Mi amiga la gallina. ¡He venido por tus huevos! ¡Aaah! ¡Ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ja-ca-ca-ca-ca! ¡Ja-ca-ca-ca-ca! ¡Soy un gran oso! ¡Ja-ca-ca-ca-ca! ¡Y te voy a comer! ¡Ja-ca-ca! ¡Ja-ca-ca-ca! Ahora son míos estos huevos. ¡Ja-ca-ca-ca-ca! ¡Uy, un huevo! Mira, Cristian, acá te traje otro huevo Perdóname, Cristian, me descuidé No te preocupes, Jayka El huevo está aquí, es lo importante Acá está la leche Muchas gracias, Catboy Esta leche se ve muy tierna ¿Por qué tardaste tanto? ¿Cómo decirte? Mejor no hablo de esto Ay, bonita, bonita, dame leche, dame leche Vamos, bonita, vamos, dame leche, bonita Bueno, seguramente fue una aventura más Pero bueno, y acá está la harina Ahora sí, comencemos Pongamos la harina Ahora agregamos la leche Y vamos a revolver Pero, ¿no va con dulce? Yo quiero que sea dulce Con frutas al menos Oh, cuántas frutas Quiero probar de todas Muchachos, muy buena idea Escojan las frutas que quieren Oh, hay muchas frutas Yo quiero probarlas todas Entonces, pues cojamos De diferentes frutas Y comencemos con una roja Ah, miren qué bonita masa La que salió Yo quiero un elefante Sale un elefante Oh, vamos a ver Qué tal nos salió Wow, qué genial Está, está genial Listo Ahora vamos a ponerlo En nuestra bandeja Continuamos con la siguiente fruta Esta va a ser precisamente de uva Miren el resultado Cristian, Cristian Yo quiero un hipopótamo Oh, muy buena elección, Catboy Vamos a hacer un hipopótamo Mira, Catboy Acá está tu hipopótamo Oh, Cristian Qué genial Es casi auténtico Vamos a ponerlo En nuestra bandeja Ahora vamos a hacerlo Con las frutas que nos quedan Ahora veamos Lo que nos salió Miren Bueno, muchachos Prontamente todo estará listo Qué bien Ya tenemos hambre Vamos Te vamos a ayudar Bien, Catboy Vamos Fuerte, fuerte Uff Estoy cansado Tú por ahora descansa, Catboy Yo voy a mirar A ver qué tal te quedó Nos faltan dos Listo Ahora vamos a cocinar Ahora esperamos 15 minutos Oh, parece que ya está listo Bueno, muy bien Vamos a comer Todo listo Sí, vamos a comer Oh, qué bien Ah, un oso No, sí, pues Es un oso de galleta Normal, como lo dije ¿Quieres una galleta? Y ahora vamos a comer todos Y a ustedes, muchachos Hagan galletas con los animales Que les gustan Chao, amigos Adiós 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 Adiós